Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es los Outlasts of the United States Y bueno vamos a comenzar con esta parte Con esta parte épica Wey que pedo con este cabrón wey No, no, no hay yo para donde wey ¿Para donde chingado será wey? Parece que ese tipo le está dando pues el super orgasmo yo creo Puta madre wey Ok, a ver, que pendejo wey, nomás era ahí wey, soy un idiota wey Vámonos, 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 vámonos Ya me perdió otra vez Ok, aquí, aquí No wey no, para donde chingados es, ok para acá Yo creo que el chingado acabamos en unas tres horas ¿Para dónde merga haces, güey? ¡Chinga! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Es para allá, es para allá! Los cabrones, güey Con sus máscaras de Slipknot ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Corre, corre otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dónde merga! ¡Tú saltale, cabrón! ¡Madre mía! ¡Por poquito me agarran! ¡Corre, corre otra vez! ¡Otra vez! ¡Corre, corre! ¡Vamos en la casa de Chapultepec, güey! ¡Aquí de los espantos! ¡No mames! ¡Córrate, córrate, 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 córrate! ¡Corre, corre, 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 pendejo! ¡No mames! ¡Hasta madre! ¡Hasta madre! ¡Mil muertes aquí, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Estos güey se están sufriendo! ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos! ¡Madre, son pinches plagas o qué chingados! ¡Nomás no se van! ¡Ay, güey! ¡Hasta madre! ¡Otra vez, güey! ¡No se van a cerrar la puerta! ¡Cierra la puta puerta! ¡No la cierras o qué hay pendejo! ¡Morre! ¡Toron! ¡Toron, ton, 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 ton! ¡Shh! ¡Shh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Petamadre wey! Voy a morir mil veces aquí, cabrón. ¡Petamadre otra vez, wey! O sea, como que está muy evidente lo que pasa aquí, ¿no? Yo creo que a la morra, pues, la, pues, la, la, el padrecito, ese culo, la violó o algo así, güey. A ver, vamos a ver, vamos a probar si podemos hacer esto. Simón. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a father up above and he's looking down in love. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a father up above And he's looking down in love So be careful, little mouth What you say La, 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 la ¡Cuuu! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Tu pinche madre te va a atrapar Hijo en la ñonga, está excavando tu pinche Tumba, pendejo No Estuvo bueno de este puto susto Ah, colgada, chinga tu madre Vienes a chingar la madre con He's coming ¿No? ¿Si? Si, estoy confundido sobre Sobre mi amor hacia los hombres ¿No, mi amor? Abre esta jodida puerta Ya estuvo bueno Oh, el pinche violador Siempre he estado tan nervioso No tienes que ser Ay, no me jodas No me puedes venir a joder No me puedes venir a joder Porque está cerrada otra vez Tu jefa, tu jefa, tu jefa, tu jefa, tu jefa Esta madre, esta pinche interferencia Como me tiene y hasta la ñonga Ah, ok Hay una ventanita A ver La ventanita del amor se me cerró Madre mía, ok Regresamos al... Turururu, turururu, turururu Ya, ya, por favor, no más visiones Las visiones están bien ojetes, wey ¿Pura perseguidora otra vez? ¿Quieren vender hijos de la ñonga? Vengan a perseguirme, bastardos ¿Hontan? ¿Cuál chingados es? Este pedo ya está bien loco, wey Ya... O sea, ya no tiene sentido Nada de lo que estamos viendo Ya la matilda ya no está, wey ¿Cuál chingados es? Ok No me vengan a joder, cabrones Por favor, ya estuvo Ok, es por acá abajo Uff Visión otra vez Oh, no mames Ok Otra vez Verga Espérate, es del otro lado Era del otro lado Era por acá, no No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Era por acá No, no, por acá no No, no Está madre ¿Por dónde será cabre? Aos Por dónde es cabrón, por donde es? Por donde es, por donde es, pero.. No aguanta.. Barraca ruins Vitality ¿Dónde chingados? No mames, no mames, no mames, ya ahí estoy Ah, vete a la merga, vete a la chingada Ya mamo otra vez Maldita sea, wey No, 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 no ¿Dónde chingados? Ah, wey, wey, wey Tiro por ahí ¿Para dónde vergas ahora, wey? Ah, para arriba, qué pendejo estoy Corre, 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 corre Órale, pinches putos Ah, pinches niños, cacas, niños, cacas, niños, cacas Dios mío, benditas ¿No puedo llevar más vendas? Ok Oh, my God, wey Is coming Ahí viene ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Esta madre no mames! ¡Esta madre no mames! Toma mames, está bien Las, las partes de Las partes de persecución en la otra Las uno estaban buenas Pero no había tantas, cabrón ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Elevador, elevador, 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 elevador! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! No me digas que hay otra visión, wey I can still save her Just I just Lynn Her name is Lynn Fuck Hulk Venga, aquí me bajo ¿No se puede? ¿Ochocientos? ¿Cómo voy a subir aquí? Escuchan otra vez ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Y ahora? ¡Tabloo! No, de ahí bajaste, pendejo Esto es ahora ¿Para dónde? Ah, qué pendejo aquí estaba un hueco Vamos por ahí ¿Qué otra vez? ¿Van a venir a joder? ¡Ah! ¡Sancti Sepulcri! ¡Of the United States! Eso es inglés, ¿no? Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo No, aún no me va a venir a perseguir la naturaleza, cabrón ¡Ah, madre, no me digan que aquí abajo! ¡No mames! ¡Lynn, ahí estás! Barraca wins Fatality No manches, este se parece a la de Creep Encounters Así terminó la película, güey Neta, así terminó, güey La madre Otra vez no ¡Otra vez no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pedo? ¡Ay, diosito, 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 diosito! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir A ver, ¿qué tienes que decir sobre este clip de video? ¡Lynn! ¡Lynn! ¡Puta madre! ¡Nomás te das a desear! ¡Lynn, Lynn, 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 Lynn! ¿Y qué pasó con Martita, güey? ¿Eh? ¿Qué pasó con Martita? Yo quería volverla a ver Pero no No digas tonteras, güey Porque tal vez sí la ves Martita ¿Dónde está Martita? ¡Chinga! ¿Cómo puso las piernas enfrente este cabrón? Que se me hace que este güey es ninja Seguramente estoy viviendo toda la noche la de ¡Ninja Warrior! No, es el que queda así Ok, una pila ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Va a esconderse No escuché nada ¿Vieron cómo me salgo? Le puse cuadrado y no se sale el puto No se sale el pendejo ¡Se bugeó esta madre! ¡Oye! ¡Quiero salir! ¡Ah, ya vi! ¡Ahí está! ¡Vamos, qué pedo! Se los juro, no No salí el puto Y duro porque estaba del lado correcto Según yo, sí le estaba dando Para la derecha e izquierda Y no más, no Ok ¡Huevos! ¡Qué, qué, 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 qué! Ya vale ¡Huevos! Hola, mi amor ¿Cómo estás? Yo creo que me voy a ir para acá ¡Sí, mejor! ¡Ah, no mames! Exacto No había salida No había salida, güey No mames Ok Ok, vámonos para acá 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 Me caigan las minas Oh, no mames Vete a la chingada Vete a la chingada ¿Para dónde madre es ese, güey? Chingado Espero no morir tantas veces acá, güey Pero se ve que sí Mada madre, estas pendejadas, güey Awww Awww Puedo 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 Por ahí no entonces. Wey, mata esa chingada a la verga, wey. Cuanta muerte y desolación. Cris, 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 Cris. No mames. Chinga tu madre, cabrón. Ok, tal vez eso es la puerta que está aquí. Chinga tu madre. 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 Esta madre con esta cabrón Cámara Cámara, nos vamos todo derecho Todo derecho Se me hace que era para el otro lado Vamos a ir a por acá Huevos Otra madre La venda, de nada me sirven las paces de ventas ahorita Ya la gente me va a denotar así bien pinche tenso, pero... Esta puta puerta de mierda ¿Qué, qué, 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 ¿Por dónde es, wey? ¿Por dónde es, por 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 dónde es ¿Será aquí? No va a ocultar Para tener otra visión Pues no creo que sea aquí A ver, vamos a salirnos Aquí era para Ocultarnos del mal Ok Van a venir estos pendejos No le hallo esto Ok Ok Quítate La madre, tengo que irme por ahí Ah, ya vi como Creo Creo Pásate por abajo Si no, que puto A huevo Ah, no mames ¿Neta? Más abajo A huevo Let's go Ok Así que le vamos a dejar Gente, espero que les haya gustado Que se hayan divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter, Facebook Y mi canal de Twitch Creo que ya vamos a acabarlo Nos vemos gente Muchas gracias Bye Bye Gracias por ver el video.